Hola, ¿qué tal? Yo soy Dana Maya y esta canción es del maestro Jorge, el pitufo Balbuena. Gracias, señor. Déjenme en sus comentarios si les gusta cómo la canto. Me contó un señor lleno de experiencia y sabiduría que en cuestiones de amor no se debe jugar con el sentimiento y yo jugué por eso hoy en día me arrepiento pero cuánto lo siento que a veces quisiera volver a nacer ese mismo señor fracasó cuando joven por inexperto le brindaron amor pero se confundió y siguió su camino y en un atardecer conoce una mujer que le dio cariño olvidó aquel ayer y desde entonces su vida triste quedó y uno perdiendo su tiempo por otras que no valen la pena pa' abandonar a la más buena que sufre, que es fiel y sincera y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena pa' abandonar a la más buena que sufre, que es fiel y sincera muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias